absolutamente nada. Hola Coco, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. A ver, Coco Garfagnini es el hombre de Tupac, lo conocemos, Feli y Néstor, que la pelea también para contar la otra verdad, no la de la policía. ¿Qué pasó? Un allanamiento intempestivo, nadie lo esperaba. Dieron vuelta a la casa, bueno, lo que vieron en los videos, con Raúl, el marido de Milagro, hace dos días. Me estaba diciendo que la está peleando mal. Sí, hace dos días volvió a la casa, lo digo, porque él es un hombre que no sé si usted lo conoce, es un manito, yo lo conozco mucho. Y se venía preparando, inclusive tiene una cuestión particular con respecto a la muerte, y se venían preparando y estaba, bueno, estaba en sus momentos finales. ¿Y Milagro dónde estaba? Y ahí en la casa también, con un problema de salud que tiene. Ella tiene prisión domiciliaria. Sí. Lo que me dicen es que el problema son 200 banderines, así como lo escuchás. ¿Qué estás jodiendo? Sí, resulta que Milagro dicen... Hablamos recién con Coco de esto, yo me quedé tan sorprendido como vos. ¿200 banderines? Sí, dicen que hay un testigo con identidad reservada, que dice que Milagro mandó a hacer 200 banderines de la organización, la cual es la jefa, y eso para el juez Fernández es suficiente prueba para acusarla de instigación en los sucesos que sucedieron el 20, el 20 que fue cuando se votó y se aprobó, no, cuando se aprobó la constitución nueva de Jujuy, ¿no? El intento de toma de la legislatura, bueno, las escenas esas, que además no son de esa época, son y siguen, continúan en Jujuy, ¿no? Hace 15 días que Jujuy está convulsionada. Pero bueno... ¿Hay alguna... Milagro tiene algún impedimento para comprar banderines, comprar banderas, tiene algún impedimento para hacer...? Hacer flameadoras o banderines para una organización. Pero bueno, pero en Jujuy sí, y pasan cosas muy extrañas. Esto es lo formal, esto es lo formal. Lo que no es formal es lo que sabemos todos y que es una obviedad. Que a Milagro la han puesto y la han tirado arriba de una mesa, que son las elecciones, donde Horacio Rodríguez Larreta, que puso a Morales como vicepresidente, juegan a captar el voto más duro de Cambiemos, y entonces, bueno, están jugando a ver quién es más bruto. Y pase a la fórmula de Gerardo Morales fuera represión en Jujuy. Ahora, estos episodios en la Casa de Milagro, obviamente, tampoco son nuevos, porque el día de mayor intensidad en la represión, entraron a su casa a pedirle el celular sin ninguna orden, un juez, un fiscal. Dos jueces y un fiscal. Dos jueces y un fiscal. A ver, hay dos cuestiones. Morales con Larreta disputan el voto salvaje. Ustedes van a tratar de ser cada vez... Cada uno va a ser más bruto que el otro. Van a jugar a ver quién es más bruto que el otro. Y la otra cuestión es que el conflicto social en Jujuy a Morales se le fue de la mano. Es general y trata de focalizar el Milagro para distraer una situación de una provincia que está estallada, que hay 15 cortos de ruta, que hay allanamientos por todo lado, porque a Milagro la llanaron, pero hay allanamientos por todo lado. Me decía recién un abogado compañero de Jujuy tiene el caso de una chica bailarina que fue a solidarizarse a Purmamarca, la han marcado, la han entrado a la casa, la han golpeado a la policía, la han puesto un trapo con nafta en la boca. Esto está... La Asociación Argentina de Actores está al tanto de todo esto, está actuando. Está desatado el tema de Jujuy. Se apagaron los medios nacionales, dejaron de tomar la televisación en directo, que todos vivimos, y bueno, cuando se apagaron las cámaras, la brutalidad es tremenda. Pero además eso lo vimos, o sea, la policía destrozando puertas, ingresando en viviendas, trasladándose en camionetas que son de empresas privadas, muchas sin identificación, actuando sin órdenes, llevándose detenidas a personas con discapacidad o a personas que tenían alguna cuestión de salud. Bueno, al chico, a la familia que detuvieron de discapacidad, ¿la volvieron a detener? Al hermano lo volvieron a detener y lo vincularon a alguna cuestión de narcotráfico. Sí, exactamente. ¿Sabes qué? Coco contaba recién que durante el allanamiento de hoy, cuando llegaron a allanarse, encontraron que había un grupo de turistas que había ido a apoyar a Milagro, a solidarizarse con ellas. Sí. Hicieron parte del allanamiento y le secuestraron el dinero que tenían los turistas. 100.000 pesos, entre todos. Le sacaron a todos los que estaban ahí, 100.000 pesos, se los llevaron como parte del allanamiento y celulares y computadoras. ¿A los turistas le sacaron el dinero? Sí, sí, lo que habían ido a saludar a Milagro, viste que Milagro habitualmente recibe compañeros, turistas que van a solidarizarse. Bueno, le sacaron la plata. Y luego exigieron 100 lucas. Sí, 100 lucas. Coco, ¿sabés que tenés esta pantalla con la organización? Te agradezco porque las pantallas no abundan. Y la versión oficial siempre está presente. Mala. Así que, bueno, gracias.